¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En sumar de dudas somos un barco pirata Si la vida es la hostia y la persona la piñata Tengo el dulce como clave del malfario que les ata Tú agacha la cabeza cuando tu jefe te habla Mientras yo sigo estudiando cómo vender mis palabras Tengo la forma y la trama, el fondo y la plataforma Y la norma de contar siempre lo que me da la gana Con los dientes de clon y la cara de Alcimons Manejo el timón del flow sobre una percusión tallada Con la fuerza de un ciclón y la precisión de un arco Lanzo hardcore sin más presentación que de enseñadas Yo uso el ego contra el egoísmo Y no hay mejor amigo que uno mismo Son ciclos, pasos, golpes, bajos Medio de altruismo Lo acabo de un trago, pago y salgo del garito Y no sé ni lo que hago, tampoco lo necesito Vago solo Tras el telón de mi mirada Solo sé que no sé nada Y que con ello lo sé todo Es gratificante ser traficante de letras A un futuro negro le saco el chaleco reflectante Miro el retrovisor por si me diesen por detrás Y, qué casualidad, me estrello con el de adelante Me llaman locutor por ser el autor más loco A mí ya tu colocón me suele saber a poco Vibra como un percutor Si te repercuto tú serás el puto mojamuto Y yo seré tu ordenador Como clave del inicio de sesión pondremos polla Si la olvidas, mírate la cara y reflexiona Porque estamos a tos ya de que nos tomen a broma Y en el mar de mi autoestima les reviento hasta la boya Dios, dale un tic a los fans, tiquismiquis O optaré por dimitir ante su prestación de frikis Soy así, ¿no? Cancino No va, dicen renuevo a winnova Pero pocos hacen rapa Se corren el mapa Para follar rookies Loomis que se pegan a los rappers como lapas Niña guapa de papá Que negarás el grupo y vas de booty with my cock Y de esta no te escapas Yo uso el ego contra el egoísmo Y no hay mejor amigo que uno mismo Son ciclos, pasos, golpes, bajos Medio de altruismo Yo uso el ego contra el egoísmo Y no hay mejor amigo que uno mismo Son ciclos, pasos, golpes, bajos Medio de altruismo Quédate con mi nombre El puto pieza Llámalo espinaco Hoy salgo preparado a dar lo que yo valgo Escúchalo, ¿a qué esperas? Jaider Dejo a todos los logos a los libros No podrán con el estilo del barrio Hoy no me frena Yo Teo Que esa es la escapa Y no hay mejor Sin Gracias por ver el video.